Ok, continuamos con el repaso, vamos a hacer el problema de la tarea 4, el problema 59-11-59. Tenemos, en este caso, el problema que ven ustedes ahí, es un circuito en donde la fuente es de 12 kilovolts RMS, ángulo de cero, a una frecuencia angular de 400. A la fuente le estoy llamando yo VS y por ahí, por ella, fluye una corriente que yo le llamo IS. Hay una resistencia de 20, un capacitor de un micro, que convertido con la omega de 400, se pasa a menos J2500. Por ese capacitor, fluye una corriente en la dirección que se muestra, que es de arriba para abajo, que yo le llamo IC. El inductor de 100 mH se pasa a ser J40 y la resistencia de 250, por este inductor y por esa resistencia, fluye una corriente I a secas, corriente fasorial, que va en la dirección mostrada, ¿verdad? Es decir, así. Bien, lo primero que nos piden es encontrar la potencia compleja nada más y nada menos que en todos lados. Para eso, yo recomiendo primero comenzar con el cálculo de la resistencia equivalente. Y de hecho, para eso, vamos a calcular la resistencia en paralelo de, primero, la combinación en serie de estas, que son obvias, ¿verdad? Y en paralelo con quien, pues menos J2500, ¿verdad? Esa, cuando la hacemos, nos da 256, ángulo de 3287. Aquí, este problema tiene el inconveniente, desde mi punto de vista, de que depende mucho cómo manejan la exactitud o el número de cifras de dígitos significativos, es que les puede dar más o menos aproximado el resultado del inciso B. Ahorita lo van a ver. Bueno, una vez que tengo ZP, que repito, es el paralelo de esta serie con esta, que ya lo tengo aquí apuntado, me voy a sumarle a esa ZP los 20 ohms, y eso queda como, pues, 276, ángulo de 3.049 ohms. Noten que el ángulo cambia, ¿eh? Recuerden que no se puede sumar así nomás, porque sí, porque está en polar, ¿verdad? Bien, bueno, eso es la Z equivalente que se le estaría colgando a toda la fuente, ¿verdad? Si convirtiéramos los cuatro elementos que vemos ahí, el capacitor, el inductor y las dos resistencias. Con eso, podemos ya calcular la corriente que entrega la fuente, como con nuestra pseudo ley de ohm, Vs entre Z equivalente, 12 kilovolts entre Z equivalente, y eso me da 43.48 ángulo de menos 3.049 amperes rms, ¿verdad? Y con eso, yo puedo sacar la potencia compleja, porque la potencia compleja de la fuente, pues, es el voltaje y la corriente conjugada. Entonces, solo multiplico, pues, esos dos valores, 12.000 por el 43.48 ángulo de positivo, ¿verdad? Porque le cambio ese signo a menos por más al ser conjugado, 3.049. Ese cálculo me da como resultado 521, 521.8 ángulo de 3.049 kilovah, ¿ok? Y es mi potencia compleja que entrega la fuente. Ahora, voy a aprovechar que ya tengo la corriente que sale de la fuente para hacer unos divisores de corriente que me den la IC y la I, es decir, las dos corrientes que yo ya les marqué en el circuito. Y son condivisores de corriente. IC se calcula multiplicando una fracción por IS. ¿Qué fracción? Bueno, es en donde no la quiero, que sería en 250 más J40, sobre todo, ¿verdad? Que sería 250 más J40 menos J2500, ¿sí? Otra vez hago esa operación y me da 4.452 ángulo de 90.24 amperes RMS. Y a secas es otra vez una fracción de IS, que sería menos J2500 sobre lo mismo que arriba, 250 más J40 menos J2500. Y eso es igual a 43.96 ángulo de menos 8.E852 ángulo amperes RMS. ¿Ok? Pero ya tengo mis corrientes que fluyen por todos lados. Bueno, solo llevo una potencia compleja, ¿eh? La de la fuente. Para sacar la potencia compleja de mi resistencia de 20 ohms, utilizo mi formulita de amplitud de la corriente que fluye por esa resistencia, que es IS. Fíjese como un esfasor es el símbolo de amplitud elevada al cuadrado por 20. Es decir, 43.48 al cuadrado por 20. Y eso me da 37.81. Aunque, bueno, no lleva ángulo. Si le quieren ponerle, ponen ángulo de cero. Como no lleva ángulo, lo pueden dejar así. Y es kilo, va, ¿verdad? Entonces ya tengo mi segunda potencia compleja. Está fácil o no, ¿no? De hecho, podemos, si quieren, aprovechar así, como que rápidamente, y sacar la potencia compleja de la de 250. Porque esa sería I, porque por ahí fluye la corriente I fasorial, ¿no? Pero solo quiero la magnitud. I cuadrada por 250. O sea, se hace 43.96 al cuadrado por 250. Que son 483.1 kilovar. Entonces ya llevo tres, miren. Rápido, ¿no? Bueno, las que vienen ya están un poco más elaboradas. Pero bueno, vamos a poner aquí una rayita así como para que divida. Para el capacitor y el inductor necesito sus voltajes. Entonces vamos a encontrar los voltajes. Lo primero es, voy a encontrar el voltaje en el capacitor. El voltaje en el capacitor lo voy a encontrar con un divisor de voltaje, repito, que va a ser una fracción del voltaje Vs. ¿Qué fracción? Bueno, va a ser en donde yo lo quiero. ¿Dónde lo quiero? Yo lo quiero en la combinación de las resistencias que ya había marcado yo en rojo. Pero eso ya lo tengo, se llama Zp. Entonces es lo quiero en Zp dividido entre Zp más 20. Y ya, no, sí, no más. Entonces sustituyen Zp arriba y Zp abajo y lo suman 20. O sea, si abajo es Z equivalente, que es lo mismo. Sí, esto de aquí es Z equivalente. Y pues ese resultado les da 11.13 ángulo de 0.2381 kilovolts. Y con eso ya puedo calcular la potencia compleja del capacitor, porque tengo su corriente, ya tengo su voltaje. Bc y C conjugada. Hacen esa multiplicación con sus fasorcitos y les da 49.55 ángulo de menos 90 grados. Kilo va. Bueno, tampoco la operación. Bien. Le seguimos. Ahora necesito el voltaje en el inductor. El voltaje en el inductor es una fracción del voltaje que encontré ahorita entre estos dos puntos, que ese fue el voltaje en el capacitor. ¿Ok? Es una fracción del voltaje en el capacitor. ¿Qué fracción es? Pues es en donde lo quiero, que es en el inductor sobre toda esa rama. Se hace todo esto, ¿verdad? Que ahí tengo J40 y 250. Lo voy a redibujar sobre todo esto, ¿verdad? Bien. Entonces, otra vez, para hacer su multiplicación y su división. Tienen Vc, tienen J40, J50 y otra vez J40. Y eso les da 1.758 ángulo de 81.15 grados volts, ¿verdad? Perdón, kilovolts. Kilovolts. Y con eso ya pueden sacar su potencia compleja del inductor. Porque la corriente que fluye por ahí es I. Entonces sería VL por IL conjugada. Hacen esa multiplicación. Y les da 77.28 ángulo de 90 grados kava. Entonces, ya están. Porque ya tenemos 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, ¿no? Y tenemos 5 cosas en el circuito. 5 elementos. Ya estuvo. Ese es el inciso A. Que es, encuentra la potencia compleja de todos los elementos. De hecho, nos pasamos. Porque realmente la pregunta es, encuentra la potencia compleja que se le entrega a cada elemento pasivo. Entonces, encontramos también la de la fuente. Con eso nos facilita el inciso B, que muestre que la potencia que se le entrega a todos los elementos es igual a la que se genera por la fuente. Entonces, solamente hay que sumar S20 más SC más SL más S250. Cuando ustedes hacen esa suma, que sería la de esta, esta, esta y esta, les va a dar el magnífico valor de 521.6 ángulo de 3.047 kava, ¿ok? Y compárenlo, por favor, contra la SS que voy a recopiar, que está ahí arriba, que es 521.8 ángulo de 3.049 kava. Y bueno, pues se dan cuenta, son iguales, ¿no? Hay un pequeño error de redondeo, pero es por lo que les decía. ¿Qué? El manejo de las cifras significativas. Entonces, pues sí, sí se comprueba que es lo mismo, ¿no? Si no hay pérdidas en ningún lugar, las pérdidas son por cifras o dígitos significativos. En el inciso C nos dicen, ¿y esto de la potencia compleja también se da para la potencia aparente? Y ustedes dicen, ajá, ¿y cuál es la potencia aparente, no? Ah, bueno, pues la potencia aparente, mis queridísimos alumnos, es este numerito. Es decir, la magnitud de la potencia compleja. Sería estos números, ¿verdad? Los que marqué en verde. Pues, ¿por qué no hacemos la suma? La de los elementos pasivos, veamos cuánto nos da. Que sería 37.81 más 49.55 más 77.28 más 483.1. Todo está en kilobar, ¿verdad? Y eso a mí me da 647.7 kilobar. En kilobar, ¿eh? Sí, en kilobar. Potencia aparente, ¿verdad? Sí, en kilobar. Déjenme reviso, pero sí. La magnitud de la potencia compleja se mide en voltamper, en BA, ¿eh? Contra los 500, bueno, vamos a ponerle. Y esto, pues, es diferente a los 521 kilobar que entrega la fuente, ¿verdad? Que están aquí. Esto se debe a que el ángulo de fase importa, ¿eh? Entonces, la potencia aparente no, digamos, no tiene esta propiedad de que se conserva, por decirlo de un modo, ¿no? Inciso D. ¿Cuál es la potencia promedio que entrega la fuente? Y en el inciso E, ¿cuál es la potencia reactiva que entrega la fuente? Entonces, vamos a hacer inciso D y E en el mismo paso. La potencia compleja de la fuente ya la tenemos, ¿ok? La vamos a escribir en modo no polar, sino en notación rectangular. Y nos queda como 521.1 más J 27.75 KBA. Les recuerdo que en rectangular esto se llama P y esto se llama Q. También les recuerdo que en notación polar esta es la potencia aparente, ¿claro? Y este es el factor de potencia, ¿ok? Esta se mide en, va, el factor de potencia no tiene unidades. La potencia se mide, perdón, la potencia promedio se mide en watts y la potencia reactiva Q se mide en volta en P reactivo. ¿Ok? Entonces, pues ya tengo aquí la respuesta. Porque si me piden la potencia promedio P, pues es 521.1 KW. ¿Por qué kilo? Porque aquí está el kilo, miren. Y la Q, potencia reactiva, es 27.75 KB. Y ya. Aquí nos es 21.1 KW y 27.75 KB. Esta es promedio y esta es reactiva. Y ya. Entonces, este problema que nos sirve para intentar distinguir todos los tipos de potencias que hay. Desde la potencia compleja se miden kilovolt, bueno, en voltamper, al igual que el aparente, que es la magnitud de la potencia compleja en notación polar. En rectangular tenemos potencia promedio, potencia reactiva, diferentes unidades. Y el ángulo en notación polar es el factor de potencia. Bueno, es el ángulo del factor de potencia, más bien, ¿no? El ángulo del factor de potencia. Y con eso concluimos el problema. Muchas gracias.